Métete con alguien de tu tamaño, Disney. Joy es tan intrépido como cuenta la leyenda. Podríamos pedirle ayuda al Príncipe Rubito. No, eso ni se te ocurra. ¡Ay, Bando! ¡Shh! ¡Me necesita! ¡Raboy! ¡Vuela, Florian! ¿Qué quiero ver, tío? ¡Ah, Príncipe Rubito, gracias! No me deis las gracias a mí. Dadselas a Florian. El mérito es todo suyo. ¿Se le ocurrió a él? Sí, gracias. ¡Gracias! Prepárate, porque ha llegado el final de tu historia. ¡Berti! ¡Ajá! Con esto no contabais, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Berti! Sabía que volverías. No lo dudé ni un segundo. Perdonad. ¡Oh! ¿Por qué, Berti? ¡Claro! Lo ha atado a... ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Señor, ¿estáis bien? ¡Estupendamente verte! ¡Oh! ¡Oh! El potro es... El potro es... Recio, raudo y resistente. El potro es... Levanta rocas sin palar. Es fuerte y fuerte. ¡Ay, madre que edad! Es el más robusto y fuerte, musculoso, fiero y valiente. ¡Eh! ¡Eh! ¡El potro es... ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¿Qué? ¿El potro fanfarrón? ¡No temas! ¡Ha llegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu salvador! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Sí! Ya, pues qué bien. ¡Oye! ¡Ajá! ¡Lo lograsteis! ¡Exacto! Sí. Vale, gracias. En el último minuto, aunque yo ya había preparado un plan para salvarme a mí mismo. No hay de qué. ¡Cerdito! Y gracias a ti, gallinita, por recordarme lo que significa ser un héroe. Dedicaré el resto de mi vida a ayudar a los más necesitados. ¡Hurra! Y siempre sin pedir nada a cambio. Bueno, algo simbólico. Unas ricas zanahorias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡O ahí dentro, en esa cueva! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Oh! ¿Eh? ¡Mi... ¡Mi señor! ¡El príncipe ahí cuando ha caído! Yo ya me lo esperaba. ¡Bravo! ¡Por todos los dragones! ¡Eso no me lo esperaba! ¡José! Pero no sabrá el aire. Aquí está el dichoso patito. Aquí tenéis. Gracias, buen príncipe. Sois muy valiente y te lo decimos nosotros que lo somos aún más. ¿Nos vamos ya? Sí, Berti. Sí. ¡Adiós, valientes!